...de diferencias encontradas. El senador, el señor Ortiz, la máxima expresión de la derecha. Carlos Mesa finalmente no sabe a quién le presenta. Y los demás que vienen, no tienen idea cómo construir la Bolivia que nos han dejado desastrosa y ahora nosotros que lo hemos levantado a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo, no tienen ni idea. Tutu Quiroga en su momento, antes de las elecciones primarias, en la entrevista que no me pierda de Zed 1 en Bolivia, ¿qué le decía? Si yo fuera gobierno, mañana mismo elimino la ley general de la hoja de coca porque esa ley la convirtió a Bolivia en narcoestado, en contra de los cocaleros del trópico. Increíble, hermano, su furia desde el momento que era presidente después de Banzer. Si él fuera presidente, privatizaría porque el Estado es un mal administrador. Sigue pensando en eso. Si él fuera presidente, imagínense, hermanos, todo lo que hicieron en su momento los gobiernos neoliberales, quiere prácticamente en otras palabras, porque decimos así, el poeta no es como sus poemas, hermanos, hablan bonito, ahora en tiempos electorales nos hablan bonito, bien, Carlos Mesa, pero sus acciones en el fondo, ¿cómo son? Quieren convertir a Bolivia nuevamente en los tiempos 90, la larga noche de los 90, como dice el hermano Rafael Correa, increíble el neoliberalismo, ¿cómo campeaba en toda Latinoamérica? Entonces, no hay idea, no hay propuestas, no hay visión de país. Por eso, hermanos, hermanas, la juventud en el trópico en Cochabamba, en Bolivia, tenemos diferencias, tenemos algunas debilidades que hay que ajustarlo, por supuesto, pero todos, a nivel macro, estamos prohibidos, prohibidos a equivocarnos en estas elecciones generales de este año. Nuestra conciencia, hermanos, hermanas, no nos los perdonaría definitivamente lo que hicieron nuestros padres, que ahora ya muchos tercera edad, los que lucharon desde los años 80, 90, algunos ya tercera edad, ya muchos jóvenes estamos asumiendo en la dirigencia, muchos jóvenes ya en diferentes niveles de gobierno, asumiendo responsabilidades importantes. El caso de nuestra hermana Adriana, presidenta del Senado, en las estructuras de la dirigencia política, de la Dirección Nacional, departamental, muchos jóvenes, en las organizaciones sociales igualmente. Entonces, el presidente dice, con el presidente, el hermano Álvaro, hablan en la evaluación justamente en Villa Tunari, creo que no nos hemos equivocado. Este proceso está para rato, hermano. Hay jóvenes que están tomando en cuenta, hermanos.